No solo es muy importante para la provincia de La Pampa tener una obra de esta magnitud hecha por mi padre, que la verdad él era mitad pampeano en realidad, porque su madre, Esther, había nacido acá en Lonquimay. Entonces yo creo que es como un doble orgullo para él hacer una obra acá en La Pampa y bueno, una obra así. Después de varias otras carreras estudió arquitectura, eso es una buena enseñanza para los chicos porque no es que uno tiene que elegir y casarse con lo primero que hace. Él hizo primero ingeniería naval un año, después ingeniería civil otro año y después recién empezó arquitectura. Aparte de eso, me parece que una de las cosas más importantes de la obra y de la vida de mi padre es que él era un humanista, a él le importaba la persona, los humanos y todo lo que hacía tanto en arte como en arquitectura tenía que ver con transmitir valores, transmitir maneras de vivir o críticas a maneras de vivir de las que pudiéramos aprender, digamos. ¡Gracias!